Propiedades del Aciano. Al Aciano, Centaurea chianus, también se la conoce popularmente con nombres como Centaurea montana, azulejo, azulete, aldiza, lindita, ojeras, botoncillo, escobilla o valeo cabezudo. Es una planta que pertenece a la familia de las asteráceas y compuestas. Para usos medicinales se utilizan las flores. El Aciano es una planta originaria de Asia y de Europa. Crece de forma silvestre en zonas cercanas a campos de cultivo de cereales. El Aciano puede llegar a medir el metro de altura y tiene unos tallos flexibles y finos. Las hojas más inferiores son pesioladas y tienen flores muy vistosas en azul, blanco, púrpura o rosado que se pueden ver en la época de floración, a partir de mayo. Aciano propiedades medicinales del Aciano, Centaurea chianus, Esta planta medicinal posee musílagos, flavonoides, antocianinas, láctonas como la centaurina y cumarinas. El Aciano tiene acción antiinflamatoria, aperitiva, diurética, antibiótica, antipiréptica. Beneficios y usos del Aciano Ayuda a reducir la fiebre. Mejora las digestiones lentas y pesadas. Está indicada para el reumatismo. Ayuda en los casos hemorroides. Mejora los casos de conjuntivitis. Está recomendada para la vista cansada. Combate la blefaritis. Estimula la circulación sanguínea. Mejora la visión. Es muy útil para los catarros. Cómo tomar el Aciano Esta planta medicinal se suele usar de forma interna, más comúnmente con infusiones. Para preparar una infusión necesitas una cucharadita de planta medicinal por taza de agua. Echa el Aciano en la taza y añade el agua muy caliente. Tapa y deja reposar 4 minutos. Después cuela y bebe despacito cuando se haya enfriado. Tapa y deja reposar 5 minutos. Tapa y deja reposar 5 minutos. Tapa y deja reposar 5 minutos.